Yo soy biólogo de formación, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es una licenciatura en la cual la participación de la mujer ha sido históricamente muy amplia. Hay muchas mujeres profesoras, investigadoras, profesoras investigadoras que participan en la formación de uno. Al mismo tiempo, nuestras generaciones de estudiantes están muy equilibradas, incluso con una dominancia de mujeres en relación a hombres a lo largo de las generaciones. Entonces, estudiar biología es una ciencia que nos permite entender estos procesos, parte de la biología, de esta diversidad de género, y por otro, vivir en un mundo donde las mujeres tienen una participación y un peso extremadamente importante. Puedo reconocer a varias profesoras, muy a los inicios, de una generación muy lejana a la mía, pero que tuve la oportunidad aún de conocer, la doctora Leonina Vázquez, que nos enseñaba temas de zoología. Y era un momento diferente, una escuela muy organizada, muy sistemática, que nos daba mucha información de esa amplia diversidad que muestran grupos de animales invertebrados en el mundo, muchos de ellos de las aguas. Ya más adelante, digamos, puedo reconocer a dos mujeres muy cercanas, ya en la formación de lo que yo hago, que tiene que ver con el estudio de las algas continentales en México. A la doctora Rosaluz Tavera, por un lado, y a la doctora Michelle Gold, por otro. Ambas profesoras directas en distintas asignaturas, que me dieron un panorama muy interesante de las algas, de cómo estudiarlas, cómo observarlas, cómo pensar en el espacio, en su distribución, de una manera importante. En los estudios de posgrado, maestría y doctorado, pues estudié Biología de Sistemas y Recursos Acuáticos en la Facultad de Ciencias, donde tuve la oportunidad de coincidir con profesoras, profesores en estos sentidos del agua. La doctora Elba Escobar Briones, que nos enseñaba el fascinante mundo de la oceanografía, y particularmente de los ambientes, de las zonas abisales de los océanos, donde empezaban a haber estas primeras incursiones en submarinos pequeños, para llegar a altas profundidades y observar esta diversidad. Ella nos motivaba mucho a esos estudios, una mujer muy para adelante, que andaba en los buques oceanográficos, trabajando con mujeres y hombres en los Estados Unidos de América y en México, para hacer este tipo de estudios. Ya más en la etapa final de mi formación, tanto en los estudios de doctorado, una referente muy importante para mí fue la doctora Nora Maidana, de la Universidad de Buenos Aires, con la cual aprendí mucho del grupo biológico de los que más me apasionan, que son las diatomeas, algas diatomeas de aguas continentales, y donde pude hacer una estancia con ella y trabajar arduamente en el reconocimiento de las partes de una especie, para ir reconociendo esta diversidad. Mucho trabajo en microscopio, mucho orden, mucha disciplina para este tipo de quehaceres. Y finalmente me gustaría también reconocer a la doctora Marina Wall, de España, de la Universidad de Murcia, con la cual realicé mi estancia postdoctoral, y pude ampliar mis conocimientos acerca de cómo aproximarme a los ríos, a la ecología de lo que ahí sucede, a través de las comunidades algales. Estas mujeres me han marcado en la vida de lo que yo hago en la ficología continental en México. Aportar dinero, particularmente en cuestiones de género, será deseable. Hay áreas del conocimiento que sí tenemos que reconocer que hay una disparidad muy importante, todo lo que tiene que ver con ingenierías, físicas, matemáticas. En nuestro país hay una disparidad muy fuerte, ahí sí observamos cuestiones de género que a veces no permiten a las mujeres llegar a este tipo de cosas. Es un sistema y un proceso mucho más complejo, pero sí debemos de apuntalar esas áreas donde la mujer tenga una participación cada vez más allá. Porque las capacidades intelectuales están distribuidas de manera diferencial en las poblaciones. Y todas las mujeres y todos los hombres tienen la oportunidad y las capacidades para expresarlo. Entonces a mí me parece que debemos de partir de una cuestión de igualdad, donde el género no sea una limitante, debemos de trascender áreas donde eso ha sido un tema, para que no lo sea. Y las mujeres tengan cada vez un papel más importante en el desarrollo, en un proceso de igualdad. No son ni las mujeres ni los hombres por separado, sino son las mujeres y los hombres juntos en trabajar en este sentido. Y terminaría diciendo que eso es importante hacerlo, porque nos permitirá el desarrollo de las distintas regiones del país. Uno nace solo y uno se muere solo. Pero después del primer día, uno interrelaciona permanentemente a lo largo de la vida con mujeres y con hombres. Entonces a mí me parece que ese es el trabajo colectivo que debemos de hacer hacia el futuro inmediato en este siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!